Cazú revela que está embarazada de Christian Nodal en pleno concierto. Luego de los cientos de rumores que circularon por todo internet sobre su posible embarazo, la cantante argentina Cazú confirmó que está a la espera de su primer hijo junto al también cantante mexicano Christian Nodal durante uno de sus últimos conciertos. Y es que la rapera se encuentra dando shows por su natal argentina en la arena Movistar, cerrando su gira Nena Trampa Tour, donde ahí aprovechó la oportunidad para desvelar y lucir su pancita de embarazo ante los miles de asistentes, justo como lo hizo Rihanna en el medio tiempo del supertazón. Ya que usuarios en redes sociales han compartido los primeros videos y fotos de la cantante arriba del escenario, luciendo un atuendo color blanco de encaje pegado al cuerpo y con arneces que combinan permitiendo hacer notorios a embarazo. En dichos videos podemos ver a Cazú sobre una plataforma en el escenario, usando una gabardina blanca abultada, que la cubre por completo hasta los pies, la cual se quita en el momento que da la noticia a todos los presentes. Y mientras la rapera se quita la gabardina, se pone de perfil para que se vea mejor su vientre, al tiempo que los gritos de sus fanáticos abarrotan la arena Movistar, quienes también se manifestaron emocionados en redes sociales, pues algunos todavía no creen que Cazú está embarazada y se muestran sorprendidos ante la noticia. Mencionemos que hasta este momento el cantante y padre de su primer hijo Christian Nodal no se ha pronunciado respecto al anuncio del embarazo de Cazú en redes sociales, con quien lleva alrededor de un año de relación y con quien se encuentra muy feliz. Esto fue Derramando el Chisme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!